La distancia entre el epicentro que fue en la zona de Garavito en el Pacífico Central y los diferentes puntos en la región Brunca hicieron que las personas sintieran el movimiento de diferentes formas y hasta en algún instante sentir como que fueran dos temblores con solo milésimas de segundo uno del otro. Marino Proti, del Opsicorio, conversó con SN Sur Noticias este lunes y explicó el movimiento. En cuanto a la posibilidad de una activación sísmica en la región sur, tras el fuerte movimiento del domingo, el experto dejó claro que hasta el momento no se registra nada en torno a este tema. Bueno, más hacia la zona sur, no. Uno esperaría, digamos, si hay activación de fallas, sería más hacia la península herradura. En ese momento no tenemos ningún indicio de que se haya activado ninguna falla local. Las réplicas iban a seguir y van a seguir por algunos días. Este región del Pacífico Central de la zona de subducción tiende a presentar eventos en dupletas. Son sismos que ocurren, sismos fuertes que ocurren juntos, separados algunas horas, hasta algunos días, 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 una cosa así a veces. Y la secuencia de réplicas sí se mantiene por mucho tiempo. Este sismo se sintió en todo el cantón y así quedó plasmado en las redes sociales de SN Sur Noticias. Por ejemplo, Laura Chacón desde Platanares, Shirley Morera en el centro de Pérez Celedón, Lilian Jiménez en Quebradas que sintió muy fuerte, Virginia Robles en Barrio San Andrés, Mari Ureña que sintió fuerte y largo en las brisas de Daniel Flores, Bayron Hidalgo que reportó desde los canales de Tortuguero, Vera Naranjo en Santa Rosa de Río Nuevo y Henry Amador en el sector de Loyón, entre gran cantidad de mensajes de cómo sintió en tierra generaleñas.